Arranca la segunda jornada bursátil de la semana con movimientos leves en las bolsas europeas. Como leves fueron los movimientos que vimos ayer al otro lado del Atlántico. Eso sí, el Standard & Poor's marcó un nuevo máximo histórico en precios de cierre en los 1.682,50 puntos. Recordamos que el índice tiene su máximo histórico en precios intradía en los 1.687,18 puntos y que lo marcó el pasado 22 de mayo. Ahora queda por ver si las palabras de Ben Bernanke de mañana y de pasado apuntalan estas subidas al otro lado del Atlántico. De momento dicen los expertos que la mala cifra de ventas minoristas que se conoció ayer hace pensar que Bernanke va a ser cauteloso en su discurso y que va a apostar por el mantenimiento de los estímulos económicos. Y aquí en España hoy vamos a estar pendientes de esa subasta de letras del Tesoro con la que el Estado espera captar un máximo de 4.000 millones de euros. Hay otras referencias como a la Junta de Accionistas de Indites y también le recordamos que DIA está repartiendo dividendo. Vamos a ver si todo esto consigue activar a un IBEX 35 que está bastante flojo, que ayer cerró con subidas muy leves del 0,13% y además un volumen muy reducido. Otras cosas atentos hoy a los datos de inflación tanto en la zona euro como en Estados Unidos y por supuesto a los resultados de Goldman Sachs en Estados Unidos.